¿La guerra en Ucrania estaría llegando a su fin? Doctor Fernando, esto lo pregunto porque en las últimas horas trascendió un informe de inteligencia militar difundido por el Ministerio de Defensa del Reino Unido en el que se asegura que la invasión rusa a Ucrania se encuentra estancada en todos los frentes pues las fuerzas rusas han hecho un progreso mínimo por tierra, mar y aire en los últimos días y continúan sufriendo fuertes pérdidas en Ucrania El informe, doctor Fernando, también dice que la resistencia ucraniana se mantiene firme y bien coordinada y que la mayoría del territorio ucraniano en las principales ciudades del país se mantienen en sus manos Según dijo el Ministerio también de Defensa británico en otro documento las tropas rusas están teniendo dificultades y su avance por Ucrania se ha visto bloqueado por esa falta de maniobrabilidad que es un aspecto que han aprovechado las fuerzas ucranianas También les quiero contar que la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos con sede en el Pentágono considera que la invasión rusa en Ucrania también se encuentra en gran medida estancada Sin embargo, el Pentágono considera que a pesar de la resistencia de Ucrania y las pérdidas del ejército ruso en los primeros días del conflicto el Kremlin está decidido a seguir adelante con su invasión Incluso Vladimir Putin puede amenazar otra vez con utilizar armas nucleares si la invasión a Ucrania se prolonga Doctor Fernando, usted ya lo anunciaba más temprano El presidente estadounidense Joe Biden hablará en las próximas horas con su homólogo chino Xi Jinping para convencerle de que no ayude a Vladimir Putin Incluso Estados Unidos ya ha amenazado a Pekín con sanciones en caso de que decida apoyarlo Entretanto, continúan los ataques y bombardeos rusos a la población civil y es por eso que el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Albania, Irlanda y Noruega ya acusaron ayer a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania y recalcaron que Vladimir Putin está detrás de ellos Esta madrugada el ejército ruso ha bombardeado a los alrededores del aeropuerto de Leópolis que es una ciudad al oeste de Ucrania, muy cerca de la frontera con Polonia que es una ciudad que era considerada segura hablamos de ella hace unos días en nuestra sección de cultura y es además el punto de paso que usan la mayoría de los ucranianos desplazados que huyen hacia la Unión Europea por Polonia El presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, sigue pidiendo más ayuda en todo el mundo Ayer fue escuchado en una videollamada en la Bundestag que es la Cámara Baja del Parlamento Alemán Aquí también fue ovacionado de pie por cada uno de los parlamentarios Sin embargo, en su discurso, doctor Fernando, hubo algo de reproche contra Alemania pues dijo que el país está detrás de un muro bueno, no un muro en Berlín, sino en la mitad de Europa que separa la libertad de la esclavitud así lo dijo y agregó que este muro se hace más fuerte con cada bomba rusa que cae sobre su país y con cada decisión que no se toma en aras de conseguir la paz y de terminar el conflicto El presidente ucraniano también fue duro con el canciller alemano Olaf Scholz, doctor Fernando pues reprochó a Alemania por haber priorizado la economía y el suministro de gas ruso dijo que les advirtió que el gasoducto Nord Stream lo recordamos era un arma, pero que no le hicieron caso solo por pensar en la economía se dirigió directamente al canciller Scholz diciendo que le dé a Alemania el liderazgo que se merece para que las generaciones futuras puedan estar orgullosas de él como canciller apoyando la libertad de Ucrania y ayudando a detener la guerra y recalcó que las sanciones impuestas a Rusia no son suficientes a Rusia no son suficientes